Bueno Rey, que te pague Dios, nos vemos. Es la mierda, BromBron. Sí, 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 quiero el móvil, pero viene con protección de pantalla. Me encanta. Gracias, linda noche. Igualmente, bonbon, chao, chao. Corre la cabeza, Sánchez. Deja de verle el culo. Gracias. Espera, 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 tranquilo. Para, para, para. ¿Vos ser Fischer? ¿Te cojo? Sí. ¡Ay, qué goloso! Por el momento vamos a ver cómo nos vamos moviendo. Más que nada. ¿Y preso no puede caer nadie? Yo tengo que caer dos o tres veces hoy. Sí, yo una por las veces. Si querés... No, nada, después te lo digo. Porque ahora está aquí yo. Ay, Dios santa. Eh, me voy, loco, chijo. ¿No vemos? No, 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 no. Que no la atropeches. Compi, ¿estás bien? Dios. No, no la quedo. No, no. Mira, para, donde va con la traducción. Mira, bomba. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero Margarita. Madre mía, que profunda que es esto. Ya no. ¿Dónde comprar? ¿Dónde comprar? Efectivo, efectivo. Yo tener mucho. ¿Dónde comprar? Abrir tienda del hospital. Aquí, aquí, aquí. ¿Cómo abrir tienda del hospital? Ahorita. Pero pregúntame. ¡Jajaja! 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 ¡Oficial, oficial, oficial! ¡Ey! ¡Oficial! ¿Qué pasa, maestro? Que eras una denuncia. ¿Qué pasó? Me rompieron el auto. Miren cómo me lo dejaron. A mí me rompieron el culo y no hago ninguna denuncia. Flaco, dale, sigue caminando, dale. La verdad que tenés razón, loco. Nos vemos. Chao. ¡Jajaja! ¡Saca, saca, saca, saca! Usted está echando humo el p***o coche, colega. ¡Hala, mierda! ¡Se van, se van, se van, se van! ¡Jajaja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo me pongo el cinto? ¿Con qué músculo? No parece ser la H. ¡No! Son idiotas, amigos, son idiotas. Y yo caigo como pelotudo. Dale. Y ahora lo único que tiene que hacer es recogerlo. Ok. Ay, pero no me lo quite. Toma. Dormiste. Estás en Argentina. Tienes que tener la mano más rápida. Pero jefe. Todo el hombre. No. No. ¡No! ¡No! No. 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 ¿Vos me estáis diciendo que voy a empezar una terapia y vamos a empezar así? Es toda culpa de ella, te diste cuenta. ¿Vos realmente esperabas empezarla de otra forma? Digo yo que con el tiempo las personas cambian, se calman. No lo sé. Pensaba que iba a ser diferente. Esta era la reunión que teníamos, Pome. Me engañé. ¿Con Pome? Esta era la reunión. ¿Quién pone qué? ¿Quién pone el qué? Que quiero un refresco de pomelo, ya vengo. Depósito de vehículo. ¿Qué es esto? No sé, boludo. Es acá afuera, creo. Le cierro la puerta en la cara. Miri, coca, ahí cierro la puerta, ¿verdad? No, me cerré la puerta. La concha de tu madre, cordobés. Me cerré la puerta, forro. ¿Qué, vení? Su compañero acaba de solicitar el pack premium, que viene con golpe y incluye paliza a la chica, así que me debe 10 lucas más. Igual me gustaría que me peguen de nuevo, igual me exitó. Ahí voy, ahí voy. Por eso, el pack premium, loco. Uy, no, me rencorí, compa. No. No, ¿qué hicieron a Tito? No. Ay, ¿qué le hicieron a Tito? Vale, es que un camión nos ha sacado de la carretera. Vamos a necesitar una recogida. ¿Una qué? Yo creo que tengo a la persona adecuada para que des de su apoyo, ¿eh? Bueno, necesitamos. Sí, echarte un poco así, lo que quieras, querido. Bueno, eh, perfecto. Nos vemos en la comisaría. ¿Estamos hablando al lado? ¿Acaso estábamos hablando al lado? Sí, querido. No, lo tengo que pedir. Entonces, deje de molestarnos y vaya a hacer tu trabajo. Me cago en la Santa Lucía. No, no, no. Bienvenido a Rollplay, que me ha metido. ¡Homé, flipando! Flipa, que te grancho, ¿vale? ¡Flipado! ¡Flipado, venga! ¡Venga, a un bobo! Espera. ¿Ves que subiste? Dale, permiso. No, ¿ves que? ¿Ves que barriate? No, van a explotarla. No, no, no. No, no, pelotudo. Es que sos tonto. Es que sos tonto. Podríamos... Podríamos... Podríamos hacer una ronda. Sí. Es que no, no podríamos hacer mucho tampoco. No, ¿qué querrera ser? ¿Prima? No, 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 no. A la prima se la rima. No, 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 Dios, ¿qué decir? No, no, yo querer... No sé si estuviese. Te estoy empezando a entender cuando hablas. Al final va... Al final voy a entenderte y comprenderte. No es tan difícil. ¿Sí? No, no es tan difícil. ¡Toda la mierda no me la contes! No, por favor, no, por favor, no, por favor. ¡Mi Goldie, no! ¡Por favor, mi Goldie, no! Yo me la hago esta pide, ¿ah? Cuando te dije que tengo un Dios que me cuida, es porque tengo un Dios que me cuida, amigo. Yo veo cada cosa para ganarme el pan. Mmm. Mmm, a ver. Como cosas de usted. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? No quiero ni saber, la verdad. A boludos como ustedes tengo que... ¡Naaa! 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 Te lo mereces, toma. Toma. Ay, ¿para qué no veas más boludos? Toma. No te va a venir la cara. le puse una bolsa en la cabeza ustedes ven abajo a la derecha la tarifa la tarifa, no vas a cobrar esta bien, esta bien, es su laburo hay que pagar boludo, no paga el ruso si, es cierto, es cierto creo que es mejor por acá hay que agarrar por acá mirá que donde te marques es la calle de arriba igual si, si, pero esto es un atajo casi choco casi choco, si, casi chocado hay que agarrar por acá esto ya no me suena esto es una otra parte del barrio que no he visto estamos yendo a un lugar que no conozco ¿qué es esto? ¿planetario? no estamos yendo a la misa no, 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 no no, no, pero es imposible así vení que manejo yo, pibe porque este es un boludo se murió creo pero te mataste no, pero yo lo tengo que yo lo voy a dejar tirado me parece un pelotudo bárbaro no, 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 no lo tengo que no lo hago no lo hago no lo hago no lo hago